¿Cuáles son las preguntas del Censo de Población y Vivienda? Las preguntas del Censo de Población y Vivienda van a servir para que se sepa qué cantidad de población hay en cada ciudad, en cada pueblo, en cada zona rural, para saber después, por ejemplo, en los hospitales, de cuántas vacunas disponer, de cuántas escuelas disponer en un área, y para saber todas las obras que hay que hacer en alguna ciudad o en algún pueblo, obras de cloacas, de agua corriente, etc., para ver si la vivienda que nosotros vamos a censar tiene todas esas posibilidades. Bueno, primero, en nuestro caso no somos de ningún partido político. No nos adoctrinaron, no nos preparó ningún partido político. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. No se le pide monto de lo que gana en el trabajo ni número de documentos. Lo que nos tiene que dar la persona que nosotros vamos a censar es su nombre de pila para que sepamos cuántos femeninos y cuántos masculinos viven en esa vivienda. Y responder si tienen todas las comodidades en la vivienda, el nivel de estudio que tienen, si hay alguna persona con discapacidad, y después por cada morador se le hace una planilla aparte para saber lo mismo que se le preguntó al jefe de familia. Pero no se va a pedir número de documentos, mail, nada, nada, nada. Y todos los datos que queden registrados en nuestros celulares estarán parados por una ley. Y automáticamente a las 6 de la tarde, cuando nosotros terminamos el censo, se borra todo. El censo se hace en la puerta de casa. A nosotros nos van a proveer de alcohol en gel, un tapabocas. Lo ideal es no ingresar. Ya se lo dijimos cuando hicimos un recorrido anterior. Nosotros no ingresamos a las viviendas. Y no hacemos ninguna pregunta fuera de lo normal. Nosotros únicamente nos basamos en el formulario que nos dan. Y si alguna persona no quiere contestar o no nos quiere atender, no vamos a tener ningún reparo en retirarnos. La versión digital es muy fácil. Uno la baja en la compu o en el celular, contesta las preguntas, que son las mismas que nosotros tenemos en el formulario, y después te va a alargar un código de 6 dígitos. Ese código lo guardás. Cuando pasa el censista, que te golpea la puerta, le decís yo hice el censo digital, bueno, deme el código de 6 cifras, ponemos censo digital, ponemos el número de la vivienda y nos retiramos. O sea que todas las preguntas que él contestó en el censo digital no las tiene que contestar porque ya las tiene hechas. Y nosotros no solamente nos ahorramos tiempo nosotros las censistas, sino que la persona entrevistada ya lo tiene hecho, así que se ahorra también tiempo. ¿Por qué? Porque si vive una sola persona en la casa, son las preguntas del jefe de hogar que vive esa sola. Pero en caso que viva más de una, tres, cuatro, cinco, cuando hacemos el censo de población, le va una planilla por cada persona que vive en esa casa. ¿Y qué pasa si no lo hace? Si no tiene completado esto, tiene que responder todas ahí. Tiene que responder todas las preguntas ahí en el momento, que nosotros marcamos con una cruz. En Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá, continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud. Presentamos nuestra última gran inversión, un sistema intervencional altamente evolucionado, que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos, vasculares y neurovasculares integrados. Único en la ciudad y en la zona. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Evolucionamos al servicio de su salud.